Tú dirás que tienes en la boca y pensarás que es un palo, que es un hierro. No, mi cielo, es el retenedor de los aparatos. Se me despegó en plena Semana Santa. ¿Qué hago yo ahora con él? Voy a buscar unas tenosas para arrancármela. No sé yo si colgarme un abrigo, colgar una perchita, un algo, algo. Una utilidad tengo que sacarle yo hasta esta mañana que abre el dentista.